La gloria de Dios Gigante y sagrada Me cargan sus brazos Alientan mis pasos Me lleno de paz Y mi hiel Sala Y aquí está Moral y Marías Vamos a bailar Hola, hola, hola Vamos a bailar Vamos a votar Buenas noches A mi familia bonita de Carbomayo ¿Dónde está la familia de Carbomayo? ¡Abrida Carbomayo! Gracias Gracias de todo corazón Arrancamos, seguimos Buenas noches a nuestra Y también agradecer a mi presencia A mi madrina Natal Gracias a ti Madrina Natal y Guaringa Gracias a ti Estamos presentes Con todo cariño Para su gran amiga del alma A ver, a ver, pasamos a la pista de baile A ver, pasamos a la pista de baile Y hacemos presión por el niño boquizado Con Leo Hacemos presión por todos los presentes Por el niño boquizado Y como dice ¿Y cómo dice Jijí? Ahí no se escucha Ahí, más fuerte Vamos con Jijí ¿Cómo dice Jijí? Jijí 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 Los aplausos, por favor Parece que no han cenado O han saltado Ustedes dirán Vamos por ahí Cantamos este himno Taiwamayo Gracias Madrina Natal Estar aquí con todo cariño Adeleira Por favor A la pista de baile Todos, todos Volvemos A nuestra tierra Donde nacimos Donde nacimos Jazz tradiciones Y entonces Así Con estas patitas Conquemos A nuestra tierra Donde nacimos Adiós De adaptación A la patrón La gracia De Santa Marta Belt́a ¡Bueno! Una más alta Iglesia de alegría y de alegría. La solita está en competencia, la vida de tu mujer y tango amarillo. ¡Dice! ¡Cuántos poquitos ponemos! ¡Ay, no está querida! ¡No tenemos ni idea! ¡Porque, porciera, no hay patrón! ¡Ya! 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 ¡Cuántos te valen! ¡Cuántosques ponemos! ¡Cuántos poquitos ponemos! ¡C湊lave! ¡Cantos que ponemos! ¡Greenas! ¡Cuántos poquitos ponemos! ¡Cuántos poquitos ponemos! ¡ aged 4 años! ¡M wtoma nuevas! ¡Cuántos poquitos ponemos! ¡ � valen a loco! ¡Cuántos noinos montan! ¡no! ¡Cuántos poquitos ponemos! ¡No tenemos nenas auraitas! ¡Gracias! 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 Y andas a las últimas consecuencias. Y ahora viene esta canción es, ¿y dónde están los padrinos? El joven Franklin, Joel Solano Arenas y la señorita Yelixa Aguascalvas. Ahí están los flamantes padrinos. Ahí están los padrinos. Fóvenos. Yelixa, llegamos bailando, llegamos a los mandos. Vamos a hablar de si. Ya nos producirán de siempre mis mejores momentos. En los recién momentos como venían. Y en el escenario, por ahí, María, con mucho cariño para toda la familia. A la familia Campos, la familia de Carguamayo. Arriba Carguamayo. La familia Arias, la familia Arenas, la familia Campos. ¿Qué familia más? Claro, la familia Cayupe. Ahí están todas las familias lindas, la familia Chávez. Qué bonito. Toda la gente de Carguamayo, Cucumayo, Pau, cartando la victoria. Arriba siempre. ¡Esto! Porque no somos llantes. Quiero subir este corazón. ¡También photography. Cucumayo. No somos llantes. ¡También! 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 Cucumayo. Así lo ven en la filodosa. Con la parroquera tebril y por alma. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la pata muy alegre? ¿Dónde está la pata muy alegre? ¡Arriba las chicas solteritas! Soy soltera, mira con lo que quiero. Soy soltera, mira con lo que quiero. No pagas cualquiera, no pagas cualquiera. Un solterita soy, un solterita soy. Un solterita es no... ¡Como dice! Un solterita es el camión. Si bien no quieres a otra. Y a ti te quieras Para eso nomás Todo te saluda A ver la gente Como decían pasando A ver con las chicas solteras Arriba la mano todas las solteras Y las solteras Las manos arriba Arriba la manita las solteras Y los solteros ¿Dónde están los solteros? Madre y gana, cariño Gracias de todo corazón Nos vamos Hay varias chicas que me enseñan Y un abrazo de todo corazón Y con las chicas A ver con las chicas Para vender a Perú Con muchas chicas Cintura, cintura Cintura, cintura Madre y cintura Cintura, cintura Cintura, madre y cintura ¿Dónde está la gente bonita De Cargo Amario? Arriba Cargo Amario Arriba Cargo Amario Arriba Cargo Amario Con el cambio Voy a Mario La historia 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 Gracias de todo corazón Vamos a hacer un nuevo Gracias para ver a Perú La historia La historia La historia Seguimos bailando ¡Gracias! 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 ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo!